En la luz de aquel domingo, cuando yo te conocí Tus colores en el viento, fueron mucho para mi Y nació este sentimiento, que ya no puedo parar Estás suelto y corre como un animal Tu nombre vive en mi sangre, enredado al corazón Y yo sigo condenado, al perfume de tu amor Es la tierra cada instante, mi pasión que puede más Y es por eso que no te puedo dejar Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón Entre las luces y sombras, sigue latiendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento, te llevo en el corazón Y por eso ahora siento, que yo me muero sin dos Y ante todos días, que soy mojo, sigo siempre En la luz de aquel domingo, cuando yo te conocí Tus colores en el viento, fueron mucho para mi Y nació este sentimiento, que ya no puedo parar Estás suelto y corre como un animal Te llevo en mi sentimiento, te llevo en el corazón Entre las luces y sombras, sigue latiendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento, te llevo en el corazón Y por eso ahora siento, que soy un embolero sin dos Y ante todos días, que estoy loco, te sigo siempre La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias. 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 Gracias.